...y a gozar de los frutos de su trabajo. La experiencia ha sustituido... La viejita. Hola. Hola, soy muy mexicana ya. Son infinitamente más populares que cuando empezaron. Hola, Rebeca. Di hola. Hola. La franqueza de los discos que el grupo ha editado en los últimos años... Hola, paisano. Hola, paisano. Hola, paisano. Hola, paisano. Hola, paisano. No se siente que las cosas hayan cambiado tanto, de verdad. Los temas personales se han cambiado, claro, pero el lado de la música, no. Teníamos el mismo sentimiento y la misma emoción de cuando tocábamos en algún agujero de off-board en 1986. Tenemos mucha suerte. Los días en los años, solamente que de verdad queremos estar en esta banda, en que todos seguimos muy interesados. ¿Las Azulas? Las Azulas Las Azulas Las Azulas Las Azulas Las Azulas Las Azulas Dale fe y esperanza a mi país Cada vez que despierte México No permitas que esté lejos de ti De tu amor necesita México Bendice sus suelos Su sol y sus mares Sus pequeños pueblos Y sus gobernantes Ya Ya, ok No aplaudan tanto Ya, bravo Bravo Ya, hasta ahí Que Dios bendiga mi país Amén A los gobernantes, no hermanas Sí, también a los gobernantes Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Que les dé buen corazón Que Dios los bendiga Que Dios tenga misericordia de ellos Que Dios tenga misericordia de ellos Y les dé un buen corazón Un buen pensamiento Positivo Para la gente Ya Bueno, ¿cuándo volverá? Y ahorita, en este momento otra vez. Ah, sí, dándole muchas gracias a Dios, porque nos ha permitido estar aquí con mis hermanas. Y que se vaya ya para mis hijos, para que lo vean. Estamos ofreciendo a las tres hermanitas. En Casa María, un saludo para mis sobrinos allá, en el reto con todos. ¿Se vieron? 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 ¡Oh, sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Esa es de chocolate, es de verdad, ¿eh? ¡Ah, sí, sí! He's just gonna this one. ¿Dónde you can have the rest? Me domey, I have to get another one. Mmm! Panito de la Esperanza. ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Me encuentro en la cantina, tomando copas llenas, pidiéndole a la vida por tu felicidad. Que me vivo tomando, dijiste a mis amigos, que soy un pobre diablo, que pronto va a acabar. La mujer que me quiera, si a ese es su destino, borracho, no borracho, me ha de querer igual. Bueno, pues, esa canción como la cantaba Guadalupe. No me digas adiós, no te despidas jamás si no quieres saber de la ausencia del dolor. No me digas adiós, no te despidas jamás si no quieres saber de la ausencia del dolor. No me digas adiós, no te despidas jamás si no quieres saber de la ausencia del dolor. Me has dejado solo pruebas de decepciones, pero anda ingrata como padre. No me digas adiós, no te despidas jamás si no quieras encontrar de la ausencia del dolor sobre el dolor. ¿Tienes con el sol? ¿Quieres agarrar el color? ¿Cómo? ¿Para del sol? Así pasa entre los dos, fue quien te bendiga a Dios, que fue el testigo, este amor pesó veloz, pero alguno de los dos le vendrá el atroz castigo. Dos palomas al volar dejaron su palomar, que en él lo olvidó, no pudieron regresar al fin de tanto volar, encontrar un nuevo nido. Me despido con dolor, llevo en mi ama, que recorde tu extravío. Fue mentira nuestro amor, y dejaste desde mi ser, para siempre cruel hastío. Dos palomas al volar dejaron su palomar, que en él lo olvidó, no pudieron regresar al fin de tanto volar, encontrar un nuevo nido. Y los puños de tierra que me echen, que me los echen de vino y mezcal. Mi cajita de ser chiquitita, y chiquitita, y de puro cristal. Mi cajita de ser chiquitita, y de puro cristal. Y tan luego que en ella me coloquen, que me la llenen de vino y mezcal. Y tan luego que en ella me coloquen, que me la llenen de vino y mezcal. Donde están esas negras botellas, que en mis manos yo las quisiera ver. Donde están esas negras botellas, que en mis manos yo las quisiera ver. Para llevar al cielo garrapones, porque Dios allá no ha de tener. Para llevar al cielo garrapones, porque Dios allá no ha de tener. Y ya después ya no se oye, bueno ya que salió que apagáramos la luz, ya las apagamos y todo, y me levanto al baño, ya las encontré rojo. No prende con eso. Es lo que dice que no duele. ¿Está enchufado? ¿Enchufado la luz? Sí, las voy a grabar. No. Ay, dale. Ay, dale. Ay, ay, ay. Eso no se hace ahí. No, mi amor. Precio. No se hace. Maravilla. 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 Como a ti, existe de mi amor mi corazón, sincero, yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña, tan fácil, ni lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña, tan fácil, ni lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña, tan fácil, ni lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña, tan fácil, ni lo sé, yo ya no puedo vivir ¡Bravo! 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 ¡Seguro mío! ¡Napare! ¡Ay, por qué no llace el gallero! ¡Naparete! ¡Naparete! La 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 d . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! ¿Vale, Sofía? Yeah, I'm just gonna wash my hair for a little bit. ¿Un moco? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y ese de remar cuánto era? No, de remar no se agarra. Ay, no. ¿Verdad? Porque estas patas son muy... Voy a poner la otra que vengan. 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 Subtitulado por Jnkoil Se ha hecho aguantar el soya, con los maestros, con los maestros, con el cuidado. Se ha hecho una máscara, con los maestros, con los maestros, con los maestros, con los maestros. Se ha hecho una de las discriminaciones. Se ha hecho una de las discriminaciones. Se ha hecho una de las discriminaciones. Se lo recombinan las tres, con los maestros, con los maestros. ¿Sale? ¿Sí? Pero hoy traigo la destreza. Tú piensas que dinero es igual a fresas. Y hablo de los fresas, la improvisación. Es que vales mi güey en la devaluación Este güey es un impertinente No mames tú, pinches pendejete Es tan idiota que la casa de la habitación pedió un cambio Y el güey salió con billetes ¿Dónde está el güey? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no no a a a a a a a a a ¿Mira el tipo de cosas? ¿En serio? ¿Pero me ignoran? ¿Está bien? A veces... ¿Cambio? macho te lo vas a acabar